Acabé viéndote observando desde la esquina, así que me preguntaba... Por supuesto que me estoy divirtiendo. Todos aquí están llenos hasta el borde de la esperanza. Está bien, comprendo. Todavía siento que no puedo entenderte, aunque llevamos tres años en el mismo salón. Sé que la esperanza es muy importante para ti, Comaeda. La esperanza es importante. No solo para mí, pero para los demás. ¿Crees que existen las personas que no aceptan la esperanza? No, creo que no. Supongo que técnicamente, incluso si alguien creyera en lo opuesto a la esperanza, sería esperanza para ellos. Tienes razón, Nanami. Todos quieren ver la esperanza. Estoy un poco más apasionado que los demás, pero es que pienso mucho sobre ella. Es cierto. No todas las personas creen en la esperanza tanto como tú. Siempre creo en la esperanza. Con ella podemos triunfar ante cualquier desesperación. Pensé que sería capaz de ver la increíble y fuerte esperanza que hay aquí. Y tal vez algo que pudiera ser para que los símbolos de la esperanza brillen. Eso es lo que pensé. Pero nos vamos a graduar sin que nada pase. Eso espero. Después de que nos graduemos, podemos pasar tiempo juntos. Comprendo. Así que esa es tu esperanza para ti, ¿eh, Nanami? Tal vez. Porque me gusta esta clase.